No sé su nombre, solo su pose Cuando ella mueve ese booty grandote Sudadita, este es su deporte Con su amiga se activa, baby, rompe Meita booty go Wakataw, wakataw Watch it jiggle like Wakataw, wakataw Shorty papi like Wakataw, wakataw Damn, you do it right Wakataw, wakataw Meita booty go Wakataw, wakataw Wakataw, wakataw Watch it jiggle like Wakataw, wakataw Shorty papi like Wakataw, wakataw Ella tiene un tremendo wawaketa Mujer elástica, cadera mágica Es tu figura real, muñeca Pero ella no es plática, sino exótica Con su amiga se atreve Se todo lo que ella no debe Fumando y bebe Sudando el alcohol cuando mueve Ese booty ma como me tiene La última vez te me fuiste Pero esta vez, baby, ya no Solo quiero un baile Para enseñarte everything I know A ver lo que sucede Si te rezo, dime si tú puedes Ese culo me rompe paredes Vamos a echarle es pa' las redes Meita booty go Wakataw, wakataw Watch it jiggle like Wakataw, wakataw Shorty papi like Wakataw, wakataw Damn, you do it right Wakataw, wakataw Meita booty go Wakataw, wakataw Wakataw, wakataw Wakataw, wakataw Watch it jiggle like Wakataw, wakataw Shorty papi like Wakataw, wakataw Wakataw, wakataw Wakataw, wakataw Wakataw, wakataw Wakataw, wakataw Watch it jiggle like Wakataw, wakataw Wakataw Shorty papi like Wakataw, wakataw Wakataw